Hola buenas gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy, como ya habrán visto en el título, voy a realizar algunos test de Crash Bandicoot, para ver qué tanto se dé la franquicia y cuánto tiempo llevo jugándola. Pero antes de empezar, les quiero recordar que se suscriban y dejen su like, ya que eso me ayuda mucho, además de que también les dejaré los links de estos test en la descripción, por si quieren realizarlos. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ya estamos aquí en el primer test, que se llama, ¿qué fan de Crash Bandicoot? Y fue creado en el año 2014, bastante viejo este test la verdad, bueno empecemos de una vez. La primera pregunta es ¿qué empresa de Crash Bandicoot llevó a Crash a la fama? Bueno yo creo que la respuesta es obvio, ¿fue Sierra? No mentira, fue Naughty Dog quien llevó al marsupial a la fama. Esta está fácil, el primer nombre que iba a tener Crash era Luigi Bombat, pero este fue cambiado, ya que ya había otro personaje con ese mismo nombre. Bueno nos toca unir a los jefes. Los juegos de Crash que están para PS2 son, Crash La Venganza de Cortex, Crash Nitro Kart, Crash Duysanity, Crash Tacte and Racing, Crash of the Titans y Crash Mindover Mutant, entonces sumando todos esos juegos, la respuesta sería, que hay 6 juegos de Crash en PS2. Otra vez esta cosa de unir personajes. Los juegos de Crash Bandicoot para PS1 son, Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back, Crash Bandicoot 3 Warped, Crash Bandicoot The Unracing Crash Bash. El último juego de Crash Bandicoot, vendría a ser el It's About Time, pero debido a que este test es del 2014, el último juego que salió por aquella época, era el Crash Mindover Mutant. ¿Coco no es la madre de Crash Bandicoot, más bien es su hermana? Esta pregunta ya la había respuesto antes, pero, son 5 juegos los que hay para PS1. Nitrus Briosi fue la mano derecha de Cortex, por lo menos en los principios del juego, por lo tanto la respuesta es verdadera. Crash Bandicoot fue lanzado por primera vez al mercado en 1996. La sobrina de Cortex se llama, Nina. Crash es un marsupial o también llamado Bandicoot, por lo tanto, es verdadero. La responsable, entre comillas, de arruinar Crash es la empresa Sierra. Crash si es una creación de Cortex, como lo podemos ver en la cinemática del primer juego. Es el primer test recién, y ya obtuve puntaje perfecto, realmente si soy un gran fan de esta saga XD. El siguiente test es del comercio, y por lo que veo, este test es más actualizado. En la consola en la que debutó nuestro papi Crash, es la Grand Play 1, cuando Crash era un exclusivo de esa consola. Como ya había dicho en el test anterior, Crash Bandicoot es un marsupial. El primer videojuego de Crash salió en el año 1996, para Play 1. Realmente no sé cuántos juegos habrá en total, contándolos de consola, portátiles y móvil, así que responderé al azar. El primer estudio que desarrolló Crash fue Naughty Dog. Como dije en el test anterior, el primer nombre de Crash fue, Luigi Bombat. La novia de Crash Bandicoot, se llama Tania. No mentira, se llama Tauna. Cortex lo que quería hacer con Crash era, volverlo líder de sus tropas. Si hacíamos eso con el código Konami, el juego nos desbloqueaba una demo jugable del primer juego de Spiro. ¿Coco apareció por primera vez en Crash Bandicoot 2? Ah no, que idiota soy, la pregunta era, ¿en qué juego Coco es jugable por primera vez, y no en cuál apareció, bueno la respuesta es Crash Bandicoot 3. En este test, obtuve un 80 sobre 100, bueno, no estuvo mal, no más me equivoqué de manera estúpida en uno de las preguntas. Vamos por el último test. Crash Bandicoot nació en 1996, como ya lo he dicho como dos veces. Crash Bandicoot es un marsupial. El enemigo de Crash se llama, Dr. Cabezón. Bueno no, el enemigo se llama, Neo Cortex. La máscara que usa Crash se llama Aquaku. Crash nació por un fallido experimento de Cortex. Crash Bandicoot 3 Warped, salió en el año 1998. Si sacamos 3 máscaras Aku, Crash Bandicoot se volverá inmortal por cierto tiempo. El bueno de Crash Duisanity, que creo que nadie se lo esperaba, fue Cortex. Pues en líneas generales es para completar el juego al máximo porcentaje, pero si hablamos de manera canónica, debemos de recolectarlas para que Cortex no se apodere del mundo. Saque un 90%, y que, como que la respuesta del nombre de la máscara está mal, si literalmente se llama Aquaku, maldito test fallado. Bueno gente, espero que les haya gustado este video del día de hoy, si ya ha sido así, deja tu like y suscríbete, además de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción, sin nada más que decir. Me despido, y hasta la próxima.